Me engañó y me pidió que por favor no le dijera nada al amante. Quédate a escuchar esta historia porque de verdad es de digno cucaracho que ya no tiene límites en esta vida. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza en pandemia y un día estaba en mi casa muy a gusto con mi familia, sentada en el sillón, viendo Facebook así, sin hacer nada, y de repente me llega una solicitud de amistad de un tipo que le vamos a poner Cristian. Me llega una solicitud de amistad y yo dije, ay pues ¿quién es este? Y pues me meto a buscar y a ver quién era hermana y tú ya sabes que una cuando investiga, investiga bien. Y pues ya sabes, o sea, te digo, una cuando quiere investigar hermana y no me vas a dejar mentir, pues te investigas hasta el año 1755, te investigas a la abuelita, la curb de la tía, ¿por qué los tíos de él se separaron? ¿qué pasó con la hija que abandona? O sea, te enteras de todos los chismes. Bueno, o seré yo que nada más soy muy chismosa. Bueno, pues yo me enteré de todo, estaba viendo y dije, ay bueno, pues este muchacho está guapo, es de gym, de esos que van al gym, y pues muy, muy, muy guapillo el muchacho. Y dije, bueno, pues lo acepté hermana. Pues mira que de aquí para el real empezamos a hablar todos los días este cucaracho y yo. Y pues ya sabes que buenos días, que cómo estás, ya comiste, cómo te sientes, ya sabes. La típica cuando quieren quedar bien al principio, ese tipo de preguntas de rutina, que bueno, la verdad, cuando están, cuando están en pleno así de que quieren quedar bien, pues te gustan esos mensajitos, de que, ay ya comiste, sí bebé, te quiero comer a veces. Entonces bueno, resulta que este cucaracho trabajaba, y pues hablábamos todos los días, todo el tiempo. Y ándale que renuncie a su trabajo, pues imagínate, más tiempo para hablar. O sea, nos la vivíamos juntos, desayunábamos, comíamos, cenábamos, salíamos, hacíamos, todo el tiempo estábamos juntos. O sea, ya era algo que, pues ya, o sea, parecíamos ahí dos chinches pegadas, garrapatas ahí pegadas, todo el tiempo estábamos juntos. Meses después formalizamos nuestra relación. Pues al principio, ya sabes, todo bonito, todo espectacular, una relación increíble, nos teníamos mucha confianza, hermana, de verdad, yo, o sea, yo veía como que a otras relaciones que tenían muchos problemas de confianza, y yo, la verdad, con él teníamos una confianza increíble, nos la llevábamos súper bien. Como dato importante, él tenía dos cuentas de Facebook, pero me tenía agregada las dos cuentas. O sea, yo no desconfiaba en lo absoluto de él, porque me tenía en las dos cuentas, yo veía absolutamente todo, y pues te digo, la confianza entre él y yo estaba al 100%. Hermana, hasta que los problemas empezaron, y te voy a decir por qué. Yo tenía un mejor amigo que le vamos a poner, Roberto. Yo me la llevaba muy bien con él, lo conocía desde hace muchísimo tiempo, teníamos una buena amistad, y el cucaracho, mi novio, me empezó a decir como de que, pues como que ya vas dejándole de hablar a tu amigo, ¿no? No, pues me vas a engañar con él, uy, no, seguro le gustas, uy, no. O sea, era demasiada presión que me metía todo el tiempo de que no quería que yo le hablara a mi amigo. Y yo le decía como de que, oye, es un amigo, tú también, pues tienes amigas, güey, o sea, no pasa nada. No, no, seguro me vas a engañar con él, y seguro me engañas. Y, hermana, fue tanta la presión que yo recibía del cucaracho, que decidí dejarle de hablar a mi mejor amigo. Pero, sí, hermana, no hagan eso. Porque, ¿quiénes creen que van a estar cuando el cucaracho las traicione? El mejor amigo o la mejor amiga. No se separen de sus amigos, a menos de que sean malas amistades, pero no se separen de ellos solo porque su novio les dice. Nunca permitas que un novio te ponga entre la espada y la pared de que, o él o tus amigos o yo, jamás. Y si lo hace, patitas, ¿para qué las quieres? Vámonos de ahí. Hermana, pues unos días después, algo que no te dije, yo tenía sus contraseñas. La verdad, no me metía nunca. O sea, él me las dio como de que, mira, para que me tengas confianza, y veas que yo nunca voy a hacer nada malo. Están las contraseñas y un día las quieres usar, pues bueno. Pero yo nunca me metía porque yo confiaba plenamente en él. O sea, yo sabía que él jamás me iba a traicionar. Y un día se me prendió el ojo de loca que nunca se equivoca. Y yo presentía algo. O sea, yo dije, algo hay aquí y yo lo voy a investigar. Y la que busca encuentra, que no debería de ser así, pero bueno, pues yo me puse a investigar. Me meto en una de sus cuentas de Facebook y me doy cuenta que hablaba con su exnovia. Pero no creas que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, me extrañas, te quiero ver, hay que besarnos. Y yo, hermana, cuando leí eso, destrozada quedé. Un mar de lágrimas. Obviamente lo confronté, le reclamé al cucaracho, y al principio, como todo cucaracho, me lo negó. No, que como crees. Y después me dijo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Sí, perdón. Me suplicó que por favor lo perdonara, que ya no iba a volver a pasar, que él quería estar conmigo, que me amaba, bla, bla, bla. Y lo perdoné. Le dije, está bien, te voy a dar una oportunidad, pero pues ya, o sea, no falles, pues no falles, mijo. Y ya sabes, como todo cucaracho recién perdonado, al principio todo era perfecto, todo era espectacular, súper lindo, detallista, amoroso, pero la verdad es que confianza yo ya no le tendría. A días de que fuera mi cumpleaños, hermana, me doy cuenta que, ya ves que te dije que tenía dos cuentas de Facebook, él, bueno, pues me doy cuenta, me meto a sus cuentas. Es que te digo que, mira, es que este tema me gusta hablarlo. Cuando uno ya desconfía por precisamente traiciones así, lo mejor es irse, porque ya no vives tranquila, ya no vives a gusto. Todo el tiempo estás, y si me engaña, y si otra vez lo hace, y si esto, o sea, ya. La confianza se terminó, como dicen, la confianza baja en el lavador y sube en escaleras. O sea, es muy fácil perderla, pero para conseguirla es muy difícil. Entonces yo me metí, estaba en sus cuentas viendo, y veo desde mi cuenta de Facebook que no me aparecía una de sus cuentas. Y estaba unos días de cumpleaños, ¿eh? Y yo, achis, ¿por qué no me aparecerá? Entonces me hice otra cuenta falsa, lo busco, y efectivamente me doy cuenta que mi cuenta personal me había bloqueado. Y tú dirás, bueno, pues este, qué feo que te bloqueó. No, no es lo peor de esta situación. Yo estaba con mi familia cuando me di cuenta de eso, hermana. Me meto a esa cuenta de Facebook donde me había bloqueado, y me doy cuenta que estaba en una relación el cucaracho con otra. Ahora, hermana, yo me puse muy mal. Me puse, imagínate, no sé si te ha pasado, en alguna ocasión te pasó, espero que no. Que estás con tu familia y te enteras de algo así. Yo me metí al baño a llorar. ¿Yo qué hacía? ¿Cómo le decía a mi familia lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo? Que el cucaracho tenía a otra y que públicamente había puesto que tenía una relación con otra hermana. Yo me sentía súper mal. En ese momento, obviamente, yo me sentía la mujer más insuficiente del mundo. O sea, yo me sentía la peor mujer del mundo. Si tú has vivido esto, me vas a entender. Que en ese momento yo dije, claro, yo no soy suficiente mujer, por eso se tiene que buscar a otra. Seguro yo no le llené el ojo, seguro yo no... Hermana, te haces mil cuentos en la cabeza y vengo a decirte que no es así, ¿eh? O sea, la persona que te es infiel es porque esa persona tiene problemas con ella misma o con él mismo. Tú no tienes nada que ver, ni eres menos, ni eres más, ni eres nada. Tú eres tú y ese es tu valor, ser tú. Si esa persona decidió serte infiel, fue su decisión porque error, error no fue. Obviamente yo tomé captura de todo, foto de todo, se las mandé. Y cuando se las mandé, él me empezó a marcar y a marcar y a marcar como mil veces. Yo no le quise contestar, solamente los mensajes. Y yo le decía, dime por favor, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué no te di? ¿Por qué me traicionas de esta manera? ¿Por qué me tratas así? O sea, ¿qué te pasa? Si yo hasta le dejé de hablar a personas por ti, para estar bien. Y en eso me dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Tú no estás mal, tú no hiciste nada mal, tú no eres menos, me lo dijo. Yo estoy mal. Pero me dice, te voy a pedir de favor que no le digas nada a ella, o sea, a su novia. Me dice, porque no quiero dañar mi relación con ella, porque de verdad la quiero y de verdad quiero estar con ella. Ay, hermana, ¿cómo te explico cómo me sentía cuando me dijo eso? O sea, me engañas, ¿ok? Me entero, ¿ok? Pero me dices que por favor los deje en paz porque él quiere ser feliz con ella porque a ella es a la que quiere. Imagínate cómo estaba yo en ese momento. Esa noche lloré muchísimo. La verdad es que fueron muchos días, muchos días donde yo le lloré mucho a este hombre. Sufrí bastante, hermana, cayó una depresión horrible porque me sentía muy mal por todo lo que estaba pasando hasta que un día dije, basta, basta, ya no puedo estar así por alguien. No puedo estar así cuando yo fui fiel, cuando le entregué todo a él y se aprovechó de todas las cosas buenas que yo le di, dije, ya basta, no es justo y decidí ya alejarme de esa situación, poner un alto y restablecerme para seguir viviendo bien y ya no sufrir por ese hombre. Pasó el tiempo y yo me enteré que su novia le puso los cuernos con cuánto hombre se le puso encima, de enfrente a la mujer esa. O sea, en esta vida todo se paga, todo se paga, hermana. Obviamente cuando el cucaracho se entera de que su novia lo engañó mil veces, ¿qué crees que hizo? ¡Claro! Lo que hacen todos. Corrió a buscarme, a pedirme perdón, a llamarme mil veces para decirme que por favor lo intentáramos de nuevo. Y le dije, ¡ah, ahora sí! Mira, qué chistoso, ¿verdad? Qué chistoso cuando yo te di todo, cuando estábamos bien. Si tú decidiste engañarme, no, mi rey, ya no. Yo contigo no vuelvo, ni aunque me pagaran yo regresaría contigo, le dije, yo no puedo estar contigo. Porque el karma existe, como te lo dije, y la vida siempre se cobra con las personas que uno más quiere. Entonces, tú decidiste eso, pues te quedas así. Y no me importa que me ruegues, porque así como me la hiciste, así mismo se la hicieron.